Hola muy buenas, en este vídeo os quiero enseñar porque es una pregunta que me han hecho muchas veces de oye Juan pero como realmente puedo comprar criptomonedas tanto las principales como las que no son tan conocidas no porque uno de los principales problemas con los que nos encontramos es que están las plataformas quizá más conocidas a nivel mundial como son Coinbase que han democratizado el acceso a poder comprar ciertas criptomonedas pero el problema que tienen estas plataformas que son insisto relativamente fáciles de usar es que únicamente tienen listadas pues las principales en este caso solo podrías comprar Bitcoin, Ethereum y Litecoin pero a lo mejor pues hay como decía hay más de 1400 criptomonedas imagínate que quieres comprar una que no está listada ¿qué haces? y esta es la parte pues que muchas veces resulta mucho más complicado y es donde quiero ayudarte para que lo analices insisto esto no es ningún tipo de asesoramiento financiero simplemente te comento cómo funciona y siempre ten en cuenta bajo tu responsabilidad lo que implica invertir en criptomonedas que son como he comentado un producto muy volátil que te puede hacer ganar o perder dinero incluso bueno pues con los riesgos a nivel de seguridad que existe pero para ello te voy a decir qué es lo que debes hacer ¿no? por lo tanto ¿cómo manejar todo esto? ¿no? para comprar monedas o criptomonedas que no son las principales debemos hacerlo a través de alguno de los exchanges ¿no? en el ebook te ponía varios de ellos y hoy te quiero hablar pues de HitBTC que es uno de los exchanges que hay conocidos y que bueno pues que es relativamente seguro ¿no? podemos decir esto si es importante que lo hagas en alguno conocido ¿no? y entonces claro aquí realmente tú puedes comprar muchas criptomonedas el problema de estos exchanges es que tú no puedes pasar dinero en una de las monedas de uso común llamémosle pues sea euro o sea dólares ¿no? por lo tanto necesitas un wallet ¿no? externo para poder pasar aquí algún tipo de criptomoneda y con ello comprar las otras criptomonedas dicho de otra manera yo no puedo vincular esta cuenta con mi tarjeta de crédito para pasar euros o dólares y poder comprar criptomonedas sino que tengo que pasar algún tipo de criptomoneda para compra como puede ser Bitcoin o Litecoin ¿no? por ejemplo o Ethereum y con ellas comprar otra moneda ¿pero cómo vamos a hacer eso? mirad lo primero que podemos hacer para pasar el dinero a un wallet desde nuestra cuenta bancaria o nuestra tarjeta podemos utilizar la plataforma Coinbase ¿no? por lo tanto como os decía es una de las más conocidas en el mundo ¿qué haríamos? lo primero vamos a crearnos una bien para crear la cuenta tienes que decir si eres una persona o eres un negocio y empezamos a introducir los datos bueno pues voy a poner una cuenta falsa Jonas Madison por ejemplo vamos a poner el email y el password que elegimos bien este sería el email y ahora ponemos el password bien ya tenemos puesto el password tenemos que llevar a un nivel de protección o de seguridad adecuada ¿no? pues con good es bueno pero bueno podemos complicarlo más tenemos que marcar obviamente que no somos un robot y certificar que tenemos 18 años o más y a partir de aquí ya crearíamos la cuenta bien lo siguiente tendríamos que entrar en esta dirección de email para poder verificar esa cuenta bien una vez tenemos ya hemos ido al email y hemos verificado la cuenta lo primero tendrías que escoger necesitas un teléfono móvil ¿no? para verificar esta cuenta y bueno pues marcarías el país en el cual estarías y el teléfono el cual quieres hacer esta verificación una vez hecho automáticamente recibirás en tu teléfono móvil en este que has marcado aquí un SMS que es el segundo paso para verificación y debes introducirlo para poder verificar tu teléfono y poder seguir adelante y una vez que ya hemos verificado el SMS fijado ya tenemos acceso a nuestra cuenta ¿no? aquí directamente me pone la moneda en el país desde el cual estoy conectado es decir esto es importante que crees la cuenta desde el país donde vives ya que por defecto te lo detecta por IP y no te permite cambiarlo ahora mismo he creado esta cuenta desde Canadá pero yo realmente quiero hacerla desde España no podría esta cuenta no me sería válida porque me está detectando que es desde Canadá pero si queremos cambiar el precio aquí de las criptomonedas que vemos en lugar para ponerla en dólares americanos que es lo más habitual nos vamos a ir a preferencias y aquí cambiaríamos fijaos a dólares americanos le damos a guardar y ya estaría bien por contaros un poquito esta rama aquí podéis ver las principales criptomonedas que manejan tienen Bitcoin, Bitcoin Cash limitado en algunos países Ethereum y Litecoin ¿no? en este caso podéis ver también una gráfica de la moneda su crecimiento o decrecimiento en dólares y porcentualmente en la última hora en el último día, en la última semana, en el último mes en el último año o siempre ¿no? de tal manera que fijaos estamos en Litecoin que a día de hoy ahora en este momento está a 240 dólares si le doy a ver todo pues podríais ver como desde el enero del 2013 pues aquí hubo una subida bien podemos ir viendo absolutamente todo ¿no? le voy a decir imaginaos el último año pues vemos que en el último año el Litecoin ha crecido pues casi un 6.000% ¿no? una auténtica barbaridad bien aquí ahora mismo tendríamos nuestro portfolio es decir los Bitcoin que tenemos los Ethereum y su valor en dólares ¿no? ahora mismo está todo a cero para ello lo primero que tenemos que hacer es pasar dinero ¿no? este dinero que tenemos que pasar aquí lo podemos hacer a través de una tarjeta o una cuenta bancaria por lo tanto fijaos que aquí para completar la cuenta nos iríamos aquí y nos dice oye una tarjeta bancaria perfecto pondrías el nombre de la tarjeta la cantidad que quieres invertir y directamente se te pasaría se te vincularía perdonad con esa cuenta bancaria o con esta tarjeta en este caso de momento no haría ningún tipo de pago ¿no? pero esto es importante insisto porque tenemos que comprar pasar dinero en euros en dólares en la moneda que tengas a la plataforma una vez lo tengas hecho el primer paso es comprar o vender monedas en este caso como podéis ver no me sale la forma de pago esto es una cuenta que he creado falsa para todo esto pero únicamente cuando tu tarjeta de crédito ya esté aceptada lo cual es inmediato tiene que estar a tu nombre eso sí es importante a nombre de la persona a la cual está esta cuenta de Coinbase tú puedes decir cuánto quieres pasar usualmente en las cuentas iniciales creo que hay un límite de unos 750 dólares semanales que puedes ingresar únicamente no puedes poner más pero imagínate que pasas 500 euros bien en ese momento lo que tú vas a hacer es con esos 500 euros desde esta pantalla donde estás comprando los pasarías a la criptomoneda que tú elijas y te va a dar la opción de elegir cuál de todas ellas quieres recordaos el objetivo que estamos haciendo ahora de nuestra cuenta de Coinbase no es para comprar en Coinbase estas criptomonedas sino es para comprar todas las criptomonedas o prácticamente todas las que existen en el mercado ¿no? un más amplio abanico pero tenemos que hacer esa compra de esas criptomonedas con una de estas mi recomendación es que no lo hagas con Bitcoin porque Bitcoin tiene las transacciones son muy caras ¿no? para ello mi recomendación es que compres desde aquí compres Litecoin y esos Litecoin luego los vamos a enviar a el exchange que os comentaba que es HitBTC imaginaos que aquí en Coinbase ya hemos comprado X Litecoin y tenemos X número los cuales nos aparecerían aquí en nuestro portafolio ¿no? que luego esto aparecería en la zona izquierda y nos vamos a crear una cuenta aquí en HitBTC por lo tanto vamos a a darnos a registrarnos un tema importante que olvidé de Coinbase ¿no? y que debes hacer dentro de las plataformas es la doble seguridad fijaos vámonos a Settings cualquier cambio que quieras hacer siempre va a ir vinculado con el número de teléfono pero debemos establecer esto el segundo factor de autentificación bien y esto lo hacemos con una aplicación externa ¿no? mi recomendación es que utilicéis esta es gratuita está disponible para Android y para iOS que es Google Authenticator ¿no? lo que hace esta herramienta esta aplicación concretamente es generar un código único que cambia si no recuerdo mal cada 30 50 segundos de tal manera que cuando quieras acceder a tu herramienta necesitas acceder a este código con ello lo que evita es que si alguien te roba tus datos de acceso tu nombre tu contraseña no pueda entrar a la cuenta ni operar si no tiene esto no tiene este dato ¿no? es una mayor protección y esto debes hacerlo siempre en cualquier plataforma o exchange que tengas ¿no? aquí haríamos la activación y desde aquí nos dice oye autentifiquemos queremos activar esta autentificación ¿no? lo primero que te va a pedir es que pongas otra vez el código te va a llegar un código de SMS al teléfono móvil que has puesto por lo tanto pondríamos ese código bien y en cuanto pongamos el código fijaos que nos sale esto un código vivi y un código secreto en este caso esto no lo debéis mostrar nunca a nadie en este caso os lo estoy mostrando porque insisto esta es una cuenta falsa que he creado únicamente con este propósito y que voy a eliminar inmediatamente ¿no? pero lo que tenéis que hacer es cuando tengáis esto lo primero iros con vuestro teléfono móvil bajaros Google Authenticator y lo que os permitirá voy a mostraros capturas una vez que los logueéis te dirá oye añadir una cuenta y te va a permitir añadirla de dos maneras escaneando un código de barras clica escanear un código de barras y automáticamente lo que tienes que escanear es este código de barras y verás que en el momento que lo hagas en tu teléfono móvil aparecerá algo como esto es decir un número vinculado a tu cuenta que pondrá tu email este es el número que tienes que poner cuando vayas a entrar en tu cuenta y este número insisto va cambiando entre cada creo que son 30 o 50 segundos no recuerdo bien y aquí es la cuenta atrás por lo tanto esto debes guardarlo y evidentemente si te roban el móvil cambiarlo inmediatamente para no tener problemas no si pierdes el móvil o le pasa alguna alguna cosa pero otra cosa casi más importante para activar este autentificador debes poner aquí ese número que te está saliendo ahora mismo y darle a activar pero antes guarda este código secreto esto es lo que te va a permitir poder acceder o reutilizar tu cuenta en caso de que pierdas tu móvil te lo roben o no puedas acceder a esa aplicación si no tuvieses este código insisto y no puedes acceder a la aplicación la cuenta la has perdido con todo el dinero que hay dentro muchísimo cuidado recordar los bancos al final te dan una seguridad si tú te apoyan en ello si tú has perdido tus contraseñas tú siempre puedes ir a tu sucursal bancaria o banca online demostrar que eres tú y te las resetean aquí no este código únicamente lo sabes tú no lo saben las plataformas por lo tanto imprímelo guárdalo en un sitio seguro un sitio seguro no es tu ordenador guárdalo en un sitio seguro porque si pasa algo vas a necesitarlo para poder recuperar insisto en esta parte porque si no tenéis este código y os pasa algo perdéis el acceso a la cuenta con todas las criptomonedas y dinero que tengáis en ello pues ya tenemos Bitcoin toda esa parte perdonad Coinbase toda esa parte hecho y una vez que nos hemos solicitado el alta lo que estábamos en el otro exchange acordaros HitBTC hemos recibido un email de validación del correo por lo tanto nos llevaría cuando cliquemos nos llevaría a la página inicial ponemos nuestros datos de acceso y le decimos oye comenzamos ya a tradear esta plataforma como veis pues quizás un poco menos usable un poquito más confusa pero realmente para explicarla muy brevemente no voy a entrar muy a fondo en temas de análisis porque no soy experto en ello mi objetivo con este vídeo es enseñaros a poder manejar esta plataforma pero todo lo que veis aquí son todas las criptomonedas que podemos comprar con Bitcoin con Ethereum de tal manera que si por ejemplo dices oye yo quiero comprar la criptomoneda Verge que sabemos o que buscas y su acrónimo es XVG aquí la tenemos y podemos ver el volumen el precio actual en Bitcoins y el cambio que ha tenido si ha subido o ha bajado bien pero antes de poder comprar esta criptomoneda lo que tenemos que hacer es enviarnos aquí a HitBTC los Litecoin que hemos comprado en Coinbase para posteriormente cambiarlos a Bitcoin y hacer la compra y a Bitcoin os digo que lo cambiéis aquí en HitBTC porque lo podéis hacer en Coinbase también pero las comisiones que os van a cobrar son mucho más elevadas por lo tanto va a ser mejor hacerlo aquí bien ¿cómo hacemos eso? tendríamos que ir a la parte de hacer depósitos fijaos clico en hacer depósitos y automáticamente aquí veríais en el tiempo todas las distintas criptomonedas las que estáis viendo aquí Bitcoin, Ethereum Bitcoin Gold Ripple Dash Litecoin Monero fijaos están todas y aquí os diría cuánto tenéis en vuestra cuenta principal y en vuestra cuenta con la que estáis haciendo trading con la que estáis invirtiendo bien por lo tanto vamos a pasar Litecoin perdonad y hemos dicho fijaos aquí está el Litecoin y lo que vamos a hacer es un depósito correcto clico hacer un depósito y automáticamente fijaos que te va a decir una dirección del wallet esta dirección es la que tenemos que usar insisto estas direcciones todas tenerlas en no hagáis nunca pública ningún tipo de dirección la copiaríamos nos iríamos a Coinbase bien y aquí en Coinbase nos iríamos a accounts y aquí es donde vemos nuestras cuentas lo que tenemos en cada una de las criptomonedas en Coinbase nosotros hemos dicho que habíamos cargado habíamos comprado con valios aparecerá aquí el número de Litecoins y su valoración en dólares bien desde aquí podemos enviar y recibir ¿no? fijaos que ahora mismo enviar lo tenemos desactivado porque no tenemos Litecoin pero cuando hayáis hecho la compra aquí os aparecería enviar correcto en cuanto diéseis a enviar se os abre aquí a la derecha una ventana donde tenéis que pegar el código que hemos visto aquí repito este código tenemos que enviarles como un código de dirección para enviar dinero de Coinbase a esta plataforma por lo tanto aquí lo meteríamos y pondríamos la cantidad de Litecoin que queremos enviar 1, 2, 3 lo que queráis y le dais a enviar la orden y la orden se enviaría es probable que os pida confirmación con la aplicación de Google Authenticator para asegurarnos que estáis conformes o llegar a un email también que se ha realizado y esto llevará un tiempo dependiendo el momento y la moneda pero a lo mejor pues os digo pueden ser 10 minutos 20 minutos y en el momento en el que esté cuando volváis a vuestro account en Litecoin aparecerá en Main Account la cantidad de Litecoin que tenéis para operar bien el siguiente paso tenemos que pasar este dinero a nuestra cuenta de Trading para poder tradear con ellos para poder usar esos Litecoin y convertir en otras monedas y eso es lo que haríamos por lo tanto cuando aquí aparezca ese número lo que tenéis que hacer directamente es en esta flechita hacia la derecha bien transferimos de Main Account a Trade Account y aquí aparecerá este se quedaría cero si pasamos todo y aquí aparecerá el número de Litecoin bien en ese momento que ya podemos tener Litecoin aquí ya podemos comprar o intercambiar esos Litecoin por otras monedas recordad que en este caso para comprar vamos a utilizar hemos traído Litecoin pero tenemos que cambiarlo a Bitcoins para hacer la compra si te resulta un poco complicado al principio no te preocupes realmente no es complicado al principio es como todo cuando algo es nuevo te puede resultar un poquito lioso pero lo importante es que vayas paso a paso retrocede con el vídeo para hacer lo que necesites no te preocupes dedica tu tiempo dedica un tiempo a esto hacerlo bien que ya verás que cuando lo hagas dos o tres veces es muy sencillo y lo puedes hacer de una manera mucho más rápida cuando ya tenemos el dinero aquí lo que tenemos que hacer es a gold trading y nos vamos aquí a la parte de gold trading y lo que vamos a hacer en este caso es cambiar lo que os comentaba de Litecoin a Bitcoin para luego obteniendo Bitcoins poder hacer la compra de la criptomoneda que queramos aquí en esta parte superior os aparecerá el valor que tenéis en trading en Litecoin y en Bitcoin y el valor estimado de toda vuestra cartera es decir todas las inversiones que tengáis aquí dentro de Bitcoin y en dólares americanos por lo tanto lo que haríamos aquí sería comprar perdonar vender Litecoin y pasarlo a Bitcoin es que al final como los nombres muchos de ellos son muy parecidos nos liamos bien aquí pondríamos la cantidad por lo tanto aquí te aparecería el balance con que clicases encima te marcaría aquí la cantidad de Litecoins que tienes imaginaos que tenemos fijaos voy a hacer la simulación tenemos uno pues nos diría que este sería el precio en Bitcoins y esto sería la cantidad total de Bitcoin que compraríamos aquí te está diciendo el fee que te va a costar hacer esta transacción la transacción es inmediata totalmente inmediata y el coste en este caso es muy bajo bien tenemos varias opciones de hacerla a precio de mercado pero ahí no voy a entrar es decir si la quieres hacer automáticamente lo mejor es que la hagas a precio de mercado ¿vale? por lo tanto lo haríamos daríamos sell market y automáticamente convertimos esos Litecoin en este número de Bitcoins y ahora sí ya teniendo esos Bitcoins ya podemos comprar cualquiera de estas criptomonedas ¿no? imaginaos bien para hacer una simulación muy breve que digo bueno pues yo quiero comprar la cosa había dicho antes XVG que es Berge pues oye me interesa comprar perfecto pues lo que haríamos es en lugar de sell como hemos hecho antes buy si queremos comprar a precio de mercado le diría vale pues quiero comprar Berge ¿cuántas? pues los que sean ¿no? pues quiero comprar 10.000 por lo tal el precio total serían estos Bitcoins le daríamos a comprar y aparecería la compra normalmente se produce a tiempo real es a precio de mercado y ya te aparecería a partir de aquí tú te irías a Account o a Report y ahí irías teniendo las distintas compras ahora no tenemos nada no nos va a aparecer nada pero te aparecería la valoración y aquí cuál es la valoración total de tu cartera es decir si las criptomonedas suben pues tu valoración subirá si invertiste 500 euros pues a lo mejor puedes tener 600 1.000 euros que sean pero igual decrecerá pero debemos utilizar una herramienta más ¿por qué? fijaos que si vais a operar con varias criptomonedas esta herramienta para controlar tu portfolio lo que estás ganando o perdiendo es bastante poco usable por lo que para ello os voy a recomendar otra herramienta que es bastante útil y es gratuita de usar esta herramienta se llama CryptoCompare punto com tiene muchas más opciones pero nosotros vamos a usar la opción de portfolio ¿no? para hacer un seguimiento de todo esto hay otras herramientas que te permiten importarlo directamente etcétera pero a mí aunque esto lo tienes que importar manual salvo que hagas muchísimas operaciones pero me gusta cómo presenta los datos por lo tanto vamos a hacer lo mismo que con las otras plataformas crear un registro perdonad antes de que se me olvide en la parte de vamos a ver de HitBTC tenemos también que activar la doble seguridad es decir con la aplicación que hicimos de Google Authenticator tenemos que hacerlo en todas las plataformas nuevas que hagamos por esa doble seguridad ¿no? por lo tanto esto nos iríamos a Settings una vez en Settings te vas a Security y fijaos volvemos a lo mismo aquí tenemos ya el código sería el proceso el mismo te irías a la aplicación le darías a añadir nueva cuenta escanear código y escanearías este código ¿no? te dará una clave de seguridad fijaos que aquí nos aparece Secure Private Key ¿vale? le daríamos a Mostrar para que guardéis esa clave y es lo mismo esa clave guardarla en un sitio seguro y no la perdéis bajo ningún concepto porque entonces tendríamos un problema y una vez este texto activado ya estaríamos tranquilos y nos vamos a la tercera herramienta ¿no? habíamos dicho para crear el portfolio Crypto Compare pues le daríamos a Registrar con el email que consideréis hacemos el registro y nos dice que el registro ha sido satisfactorio ¿no? bienvenido perfecto te llegará un email igual que siempre para confirmar y en este caso lo que vamos a usar es el portfolio ¿no? es donde vamos a utilizarlo por lo tanto esto insisto ¿qué nos va a permitir? pues tener un control más cómodo de cómo van nuestras monedas ¿no? entonces vamos a crearnos nuestro primer portafolio de criptos imaginaos que decís oye pues ¿cómo lo voy a llamar yo? oye pues como estoy invirtiendo en HitBTC porque puede que estés invirtiendo en otros para no liarte pues le voy a llamar HitBTC para saber lo que tengo ahí invertido la moneda puedes elegir la que quieras yo voy a marcar dólar americano puedes poner una descripción y esto lo dejamos como portafolio privado y en este caso no encriptado ¿no? bien vamos a crear ¿vale? nos pide verificar antes el email por lo tanto vamos a verificarlo bien ahora sí ya tenemos gracias por activar la cuenta y ahora sí nos vamos a portfolio y ya nos debe permitir crearlo creamos el primero como hemos dicho y como ya hemos dicho le vamos a llamar HitBTC para saber que son las criptomonedas que tenemos en ese exchange le damos a crear y ya lo tenemos fijaos aquí nos va a decir pues los costes de adquisición las pérdidas y ganancias lo que te mantenemos cuál ha sido nuestra rentabilidad en las últimas 24 horas entonces vamos a hacer una simulación para añadir monedas manualmente voy a añadir mi primera moneda e imaginaos que digo bueno pues ¿qué moneda he comprado? oye pues he comprado fijaos salen pues prácticamente todas las monedas vamos a hacer vamos a añadir tres monedas ¿no? vamos a añadir Ethereum digo vale pues he comprado dos Ethereum perfecto el precio de compra de los Ethereum ha sido a pues el precio de mercado que estaba hoy si es este es este ¿vale? yo ahora me estoy inventando los datos y le digo la fecha de compra y si quieres poner alguna descripción ¿vale? en este momento ya le doy añadir al portafolio y ya lo tendríamos aquí fijaos a partir de aquí ya el sistema va calculando dice oye vale has comprado tantas monedas a tanto precio a día de hoy y ya va el valorando si va creciendo o decreciendo en función de los movimientos de mercado ¿no? como sabéis esto es muy volátil pues fijaos en lo que llevamos a tiempo real mira ha subido un 59% por lo tanto tenemos una ganancia ya de 40 dólares pero esto está totalmente cambiando y así vas añadiendo todas las monedas que vas teniendo ¿vale? le añado otra digo mira pues a lo mejor he comprado también imaginaos monero que es otra moneda ¿no? o monedas que a lo mejor no se pueden comprar en exchange estos tan conocidos y digo bueno pues de monero he comprado 10 y el precio de compra ha sido a 100 bueno a 4 dólares ¿bien? igual ha sido hoy la compra es importante que estos datos sean correctos porque si no las valoraciones no van a ser correctas y vais a ver aquí lo tenemos también fijaos pues ya tenemos toda la información ¿no? y aquí te va dando el totalizado de todo de tal manera que nos dice oye pues mira tienes en tu cartera 6.500 dólares americanos pero en las últimas 24 horas ha bajado un 6% lo que has perdido unos 465 dólares en este momento y aquí puedes ir teniendo todo igual en el momento que tú vendas alguna de las monedas para tener esto actualizado ¿bien? pues le puedes añadir la moneda y así tienes todo esto 100% actualizado y esto es todo ¿no? como os digo puede parecer un poco lioso al principio etcétera etcétera pero realmente es seguir los pasos que os he ido contando algo muy importante no por recapitular todo vais a tener vuestra cuenta en Coinbase que es esta plataforma desde aquí es donde podemos vincular con nuestra cuenta del banco tarjeta para pasar dinero de aquí pasamos el dinero a HIT BTC para poder operar aquí con las distintas criptomonedas y para gestionar todo el portfolio y saber cómo van nuestras cuentas pues utilizamos CryptoCompare.com recuerda activar en todos la doble seguridad con la aplicación de Google Authenticator y recuerda guardar en un sitio seguro la clave de cada una de esas plataformas para Google Authenticator ¿no? como bien sabes esto es un sector que no está regulado son monedas descentralizadas mi recomendación es que seas muy cuidadoso sobre todo en plataformas en ciertos exchanges porque bueno pues esto hay a nivel de seguridad siempre hay hackers o hay un montón de cosas que están intentando hacer ataques y si tienes una alta valoración o muchas criptomonedas con alto valor mi recomendación es que las saques las saques de estos exchanges y te las llevas a lo que se llama un hard wallet externo ¿vale? un hard wallet externo es como una herramienta es un puerto USB que te permite llevarte ahí las criptomonedas y guardarlas en un sitio seguro físico ¿vale? no tiene por qué ser online obviamente eso lo tienes que guardar en un sitio seguro porque si lo pierdes pierdes todas las criptomonedas ¿no? pero al final los exchanges pensar que son pues dicho de alguna manera tierra de nadie ¿no? y si pasa alguna cosa o hay un robo pues puedes tener problemas entonces si tienes una muy elevada cantidad es mejor que lo saques de aquí hay muchos hard wallet uno de los más conocidos es Trezor es este que te voy a mostrar aquí fijaos pues los precios pues tienes distintos precios dependiendo cual sea ¿no? pero realmente este precio aparece en dólares canadienses ¿vale? me está saliendo ahora mismo ¿no? tenemos muchos pero Trezor es uno de ellos entonces pues realmente pasarías a este dispositivo tus criptomonedas sean las que fueran y estarían aquí seguro en un sitio físico por lo tanto este dispositivo debes tenerlo en un sitio físico ¿no? y hasta aquí espero que te haya sido útil esta información que si quieres querías aprender cómo funciona un poco más todo esto cómo poder operar o poder empezar a comprar prácticamente cualquier criptomoneda te haya sido útil tanto el libro como este vídeo ¿no?